Bueno, siguiendo un poquito hablando sobre Udemy, en este caso es sobre la parte de SEO, lo primero que te quiero comentar es que yo no soy experto en SEO, espero que este video sea corto y no tan largo como los anteriores, y estoy haciendo esto un poco para, bueno, dar un poco mi experiencia en esta plataforma, tanto lo bueno como lo malo, como lo que no se comprende, o bueno, básicamente un poco la experiencia que yo tengo aquí. El primer tema que como te, o el siguiente tema que quería comentar un poco es sobre el SEO, como te he comentado, no soy experto, te lo vuelvo a decir, y realmente no te puedo concretar nada de por sí, y bueno, ya te voy avisando un poco, y simplemente aquí te voy dando mi experiencia, y lo que yo más o menos voy sacando sobre todo esto. Entonces, aquí yo quiero evaluar un par de proyectos, que sería el de Laravel y el de Django, que en principio serían los cursos más fuertes que yo tengo, bueno, este que tengo acá. Dejé este ahorita por una cuestión de referencia. Entonces, a partir de ahí te quiero explicar un poco, qué es lo que recomiendo yo, otra vez, un poco abstracto, y es mi experiencia, es lo que yo te puedo suministrar, y obviamente esto está más enfocado a desarrolladores, que sí hay un punto importante aquí entre desarrolladores y otras personas que quieran hacer otro tipo de cursos, que yo voy a suponer que sean masajes, es decir, un curso de desarrollo para aprender Laravel, Electron, o lo que tú quieras, y alguien que quiera impartir masajes, que ahí puede ser bastante diferente, aunque no parezca. En la parte de desarrollo digo que lo tenemos muy fácil, ya que al final la parte más importante del SEO son las palabras claves, y esto también lo simula un poco con lo que es con Google. Tú colocas aquí, por ejemplo, Laravel, y te van a aparecer ciertos resultados, porque se fue hasta acá, Dios mío, Laravel, y te van a aparecer ciertos resultados. Por más que sea, la palabra clave viene siendo, valga la redundancia, la clave en todo esto, es decir, en base a lo que tú estás escribiendo. En el caso de Google, obviamente existen muchísimos factores, es decir, aquí la carga de la página, si optimizaste las imágenes, cuál es el contenido que tienes, que si lo copiaste, si pegaste, es decir, si es un contenido original, o no es un contenido original, si es de una IA, o si lo traduciste, también, bueno, un montón de cosas de ese tipo, dónde está el servidor, cuál es el idioma, hay muchos factores aquí en Google. Obviamente, en Udemy es muchísimo más fácil, porque no es un motor de búsqueda, simplemente es una plataforma para ver cursos y ya. Por lo tanto, no se miden cosas, como las comentabas anteriormente, ninguna, si acaso es la palabra clave, que sería lo que se hereda, pero no se mide, obviamente, velocidad de conexión ni nada, porque todo es local a la plataforma. Por más decir, tú no estás aquí alojando una página web, sino es directamente un montón de cursos que nosotros subimos mediante nuestro panel administrativo, que era el que tenía por acá, y así casi ya. Ya la gestión de los videos, ya ellos también internamente creo que las optimizan, o al menos cada vez que yo cargo un video me dice que lo está optimizando y lo está procesando. Supongo yo que las hacen algún procesamiento del formato que lo subimos a un formato optimizado por ellos. Por lo tanto, de eso nos ahorramos todo ese montón de trabajo que te indicaba antes y otra vez. Es un poco el sentido de esto, pero como SEO se aplicaría tanto en esta parte de esta plataforma como en Google. Quise, por ejemplo, dar ese pequeño match ahí para que se entendiera un poquito la diferencia. Y cuando estamos hablando de SEO, en pocas palabras, y bueno, ya aquí te puedes ir con expertos, otra vez yo no soy experto, como Romo Alphonse, que ya él no lo define tanto como en parte de, como quien dice, conocerle los trucos al algoritmo, ya que esto a la final es un algoritmo que busca esto independientemente de si utiliza inteligencia artificial o redes neuronales. A la final es un algoritmo que está por detrás y es conocerle un poquito las mañas. Y más que esto, lo que es un poco la referencia es qué es lo que le sirve al usuario. Yo creo que siempre tenemos que pensar en el usuario o el cliente, como lo quieras llamar, si va a servir el contenido o no, ya que de nada sirve conocer las triquiñuelas del algoritmo si a la final el contenido no es bueno. Entonces, esa yo creo que es la parte, la segunda parte más importante o la primera, depende como, bueno, ahorita analizamos eso un poquito, que tienes que tener en cuenta. Lo mantengo ahí porque tú puedes hacer un contenido excelente, pero si a la final lo colocas en chino, nadie te lo va a encontrar. Y suponiendo que el resultado o el contenido sea en español, eso es a lo que me refiero. Entonces tiene que ir un poco de la mano. Bueno, entonces, en la parte de programación, como te digo, lo tenemos muy fácil. Yo me atrevo a decir, porque en base a las búsquedas, y ese es otro video que yo hice, y puedes revisar esta lista de reproducción que se encuentra alojada de este video, o la puedes buscar en mi canal de YouTube. Es muy sencillo para nosotros, ya que en el 99.9% de los casos, nosotros hacemos curso Laravel, curso Codinader, curso Django, curso Flash. Es decir, no vamos un poco más a lo que serían intenciones de búsqueda, como si ocurriría en Google, en los cuales tú aquí si quieres colocar algo en Laravel, puede ser como crear una API, como emplear Breeze, como crear, no sé, con Spati, ese tipo de cosas. En Udemy eso no existe, nadie crea cursos tan especializados. Ya ahorita voy a hablar un poco sobre mi experiencia cuando hago cursos un poco más especializados, mezclando cositas. Pero eso no pasa con nosotros. Simplemente, si queremos hacer un curso en Laravel, es un curso en Laravel, las secas y ya. Lo mismo si es en Flutter y demás. No tenemos esa cuestión con las palabras claves. Entonces, es un escenario mucho más sencillo, mucho más fácil de manejar. Y esto lo puedes ver aquí. Aquí yo hice la búsqueda con Laravel. Bueno, ahorita estoy de primero. Excelente. Este es el curso nuevo. Y aquí están los demás. Fíjate que todos son cursos. Y la otra diferencia, o los otros tipos posibles de contenido, serían ya de, como, bueno, crear una aplicación, tipo talleres, supongo yo. Nunca he hecho uno así. Sería interesante, pero algún día lo hago. Pero esos serían los dos tipos de contenido que yo he visto que se comparten acá. Bueno, lo demás son de pruebas y demás, que es otra clasificación, que creo que la puedes filtrar por acá. Pero yo estoy hablando, son de cursos. Por lo tanto, obviamente, otra vez, no tienes que colocar aquí que Breeze o que Spati y demás, porque al final nadie te va a buscar por ahí. O lo más seguro es que nadie te vaya a buscar por ahí o te vas a posicionar para muy poco. De repente, claro que te serviría si aquí colocas Spati y alguien busca por Spati, seguramente aparecerías más de primero. Pero me atrevo a decir que nadie va a buscar un curso en Spati. Y aquí, otra vez, para saber exactamente qué es lo que tienes que colocar, simplemente coloca el término principal, que en este caso sería Laravel, y a partir de ahí te van a aparecer algunos resultados. Bueno, mucha gente le interesa la parte de Read, entonces, más que colocarlo aquí en el título, que, bueno, pudieras colocarlo porque es una palabra fuerte, y también ya puedes también clasificar cuando las personas buscan Read, si es un buen curso y tiene mucho contenido y, bueno, lo compran mucho. Puedes ver un poco lo que te comento. A la final, nadie va a buscar aquí Breeze. Mira que no aparece, ah, mira, si hay un loquito que apareció por aquí buscando Breeze, pero no es una palabra fuerte, porque si no aparecería aquí de primero. Y, bueno, aunque uno no conozca exactamente qué hace el algoritmo, es un poco lo lógico. Y te va a aparecer los resultados más buscados, que serían 8, 9, 10, y por alguna razón no aparece el 11 todavía, aunque se escribe 11, seguramente aquí aparece. Bueno, aparece mi curso, hay que unito, me quieren. Pero es importante también que entiendas eso. Es muchísimo más fácil como lo tenemos nosotros. Y otra vez, es por eso que yo enfoco este video para la parte de desarrollo, porque, por ejemplo, si tú buscas masajes, no lo he hecho, pero seguramente están a aparecer. Bueno, no sé ni qué idioma es masaje. Creo que eso es inglés. No sé ni qué demonios me está apareciendo aquí. Ni sé qué significa eso, pero supongo yo que puede haber muchos tipos de masajes. Por decir algo, masajes franceses o masajes de algún país en particular que tiene alguna técnica, no sé, un poco curiosa. Y masajes, no sé, automasajes, manuales, masajes profesionales. Y ahí pueden aparecer un poco más de, como quien dice, intenciones de búsqueda o de contenido que quieren los usuarios. Entonces, obviamente es un poco más complejo y es por eso que ya ahí hago una división y un poco lo he comentado al inicio. Nosotros la tenemos mucho más fácil en ese sentido. Entonces, ya te he hablado un poco sobre eso. Básicamente, lo que has podido sacar aquí son las palabras claves y obviamente un buen contenido. Que es un poco lo que te quería comentar. Otra, que eso sería un poco lo más clave. Otra cosita que yo considero también importante es la parte de las calificaciones. Es otro factor ahí muy importante. Yo lo colocaría como el segundo o el tercero más importante. Yo, más brincando para el seguro o más estando en el segundo puesto. Otra vez, el primero sería el contenido y el título, obviamente. O sea, sobre lo que estás hablando. Y el segundo o segundo o tercero, por ahí serían las calificaciones. Yo otra vez lo colocaría en el primero. Perdón, en el segundo. Y sería el siguiente punto. Obviamente, las calificaciones son muy importantes. Aquí puedes ver que yo tengo muy buena calificación. Y por aquí está. ¿Cuál sería otro factor importante que tienes que tener en cuenta? Las ventas. Que esto se, como si dices, también se relaciona mucho al primer punto. Es decir, que tengas un título que se entienda. Es decir, no vas a hacer un curso en Laravel y vas a colocar, no sé, curso de programación. No vas a colocar Laravel por ninguna parte. Nadie te va a encontrar. Entonces, por lo tanto, nadie te va a encontrar. Nadie te va a comprar. Entonces, por lo tanto, aunque tengas un excelente contenido con muchas horas, no vas a tener ventas y, por lo tanto, no vas a posicionar. Entonces, ahí tiene que estar, obviamente, eso relacionado. Aunque suena poco, obviamente es así. Por más que sea, tenía que decirlo. A la final, todo se relaciona. Entonces, para ya ir concluyendo un poco este punto, tiene que tener un buen título y, obviamente, un contenido que enganche, como viene siendo mi caso, que yo tengo muchísimo contenido por aquí. A la fecha tengo 55 horas. Y, bueno, ya aquí tú puedes ver todo el contenido que yo he subido desde Laravel básico hasta ir especializándose un poquito más en ciertas características del framework. Entonces, ya a partir de ahí, ya lo que yo tendría, primero es, obviamente, mucho interés. Y, obviamente, a partir de ahí, la gente que quiera comprar un curso de Laravel, bueno, para la fecha, me está encontrando de primero y, obviamente, ya por ahí también tendría muchas ventas o, posible, bueno, no muchas ventas porque realmente esta plataforma cada vez va para peor, pero si tuviera ventas es lo que quiero llegar. Entonces, ese es otro factor que, obviamente, yo, por experiencia propia, veo que Udemy toma en cuenta. Yo creo que la parte de las ventas se lo toma por encima de las calificaciones. Y ahorita te hago un ejemplo un poco de esto. Obviamente, este curso, como dice, está como que de 10 en 10, es decir, tiene buenas calificaciones, tiene mucho contenido y también está por eso que lo posiciona de primero. Apenas yo coloco aquí Laravel que era el primer término que yo coloqué y es por eso que aparezco aquí de primero. Ahora bien, era el siguiente caso que te quería mostrar, era el de Diyango que creo que por aquí podemos sacar más información. Esto a la final es un poco difícil de deducir porque, como es tan cerrado y son tan pocas cositas que tenemos, cuesta mucho hacer las pruebas. Pero yo creo que con este también se puede entender un poco mejor. Por ejemplo, aquí yo coloco Diyango y fíjate que este curso, bueno, no tiene tantas horas, por alguna razón tuvo bastantes ventas, hubiera que ver qué fue lo que hizo el desarrollador o al menos tiene bastantes calificaciones. Tal vez hizo la parte de regalar, bueno, hay una forma de regalar muchos, de regalar un conjunto de cursos, ya sea por fecha o ya sea por cantidad a un determinado tiempo, no sé si le hizo algo así, hay mucha gente que lo hace pero yo no lo hago, entonces esa pudiera ser otra estrategia, no la he abordado, simplemente la quería mencionar y no me interesa porque yo cuando hago el curso es de pago o es de pago o es gratis, pero ese híbrido realmente me parece es bastante amarillista y no me parece, pero esa es otra técnica la parte de los cupones, ahí tuvieras que analizarlo tú si te resulta. Pero bueno, aquí puedes ver que es un curso por más que sea no con tantas horas, no voy a analizar ahorita el contenido, pero bueno, ya me quedo un poco con las calificaciones que tiene buenas calificaciones aunque sea un curso ya se pudiera considerar antiguo y me atrevo a decir que no la actualiza desde el 2 o 3, bueno, porque si lo coloca y es por algo y por la cantidad de horas debe ser un curso antiguo, por lo tanto, y yo evalúo un poquito eso, es por la parte que te digo que tienes que dar un contenido que engancha. Entonces, bueno, aquí puedes ver que aunque no tenga muchas horas debe tener buen contenido, tiene buenas calificaciones y es por eso que aparece aquí de primero. Los míos, bueno, ya yo a la fecha todo esto lo estoy haciendo paralelo, este es el nuevo curso, aunque es un curso reciente con muchas horas, bueno, he tenido algunas malas experiencias y ya esto lo conté en otro video y precisamente por la calificación es que está más abajo, pero fíjate que por más que sea la calificación no está siendo tan fuerte, es decir, ya de abajo de 4 sería una mala calificación y aún así no está tan lejos, fíjate, y algo curioso que es otra cosa que quiero anexar es precisamente por la calificación, fíjate la anterior que era de Diyango 3 y 4 que está todavía más abajo y fíjate la calificación también es un 4.7. Entonces aquí es lo que uno se pudiera preguntar por qué razón este está tan abajo teniendo 49 horas y siendo más reciente que este porque este tiene Diyango 2, yo no, este sería de Diyango 3, por lo tanto el contenido sería mejor en ese sentido, al menos más actualizado que es lo que buscan siempre las personas y este tiene menos horas, pero aquí es el otro punto fundamental sería el de las ventas. Bueno, no sé cómo te digo, habrá hecho él para vender más que yo, a lo mejor tiene una comunidad más grande, a lo mejor como te digo pagó algún anuncio publicitario por ahí, X, cualquier cosa que te ayude a vender es lo importante, o sea, ese es el factor clave aquí, cómo lo vendas no importa, pero lo importante es que vendas y es por eso que esta persona debe estar aquí de primera, entonces era un poquito el otro ejemplo que te quería mostrar aquí en base a la experiencia que te estoy mostrando por acá, que en resumen es, otra vez, aquí, estos obviamente tienen más contenido que este, me atrevo a decir hasta que mejor porque bueno, tengo más contenido, pero aquí fíjate que la calificación está siendo tan, tan, tan importante porque este tiene mala calificación y aún así aquí aparece entre los primeros, inclusive aquí vi uno de 3.5, fíjate este también que aparece por arriba de mí, debe ser porque es más antiguo, pero aquí fíjate que por más que sea aparecen listados, por lo tanto ya me atrevo a decir, primero es, obviamente lo primero que te estaba comentando sobre el título, eso sí tiene que estar porque no puedes colocar otro título, pero la parte del contenido es fundamental para la parte de las ventas, al menos yo lo he enganchado de esa forma, obviamente puede que con algún curso corto si lo sabes manejar bien, es decir, con poco contenido, si lo sabes manejar bien o se te ocurre alguna técnica para que aún así, aunque sea corto, puede que sea algo muy novedoso, que nadie hable y aún así puedas tener muchas ventas, seguramente eso fue lo que hizo él aquí, pero por más que sea, una forma de enganche es con el contenido, que tengas muchas horas, por ejemplo aquí me ha resultado, aquí bueno, todavía estoy trabajando un poco esto, pero por más que sea un enganche inicial que va a tener, para que pueda tener muchas ventas, ya que al final a Udemy le vale la cantidad de horas, eso no creo que posicione por ahí, según estamos viendo acá, pero si es un enganche que puede ser para un cliente, obviamente cuando el de un curso dice, ah mira, este tiene 40 horas, este tiene 71, y ves uno de 12, aunque aquí puedes ver que no se aplica tanto a esa regla por lo comentado antes, puede que la persona intente comprar más ese curso, pero al final a Udemy lo que le interesa es quién compre más, entonces a partir de ahí es el que va a posicionar de primero, entonces quedamos un poco con eso, de que en resumen, independientemente de cómo tú hagas para lograr las ventas, lo primero es que tenga la palabra clave en el título, obviamente, aquí en este caso es Django, por lo tanto aparece con Django, si le hubiera colocado otra cosa no va a aparecer por aquí, aquí puedes ver que no hay ningún curso del árabe, bueno seguramente por aquí a la final si aparecerá cualquier cosa, pero eso viene siendo la parte fundamental, ya la parte del contenido como te digo sería mi recomendación que hagas un contenido muy interesante como lo que yo hago, pero bueno si tienes alguna tecnología muy novedosa que haya muy poco contenido seguramente también puedes jugar un poquito con el contenido y por lo demás es eso, en cuanto a las palabras claves bueno, tiene que estar siempre en el título y también recomendado aquí en el subtítulo y bueno, cualquier cosita ahí también la puedes ir colocando en la descripción inclusive en las clases, eso seguramente también te ayuda bastante a posicionar, pero otra vez yo ahí no me preocupo tanto por las palabras claves sino directamente por una que es la palabra clave que en este caso sería Django que en este caso sería el árabe porque es como te va a buscar todo el mundo y de igual manera si tienes dudas con esto puedes venir aquí al buscador y empezar a escribir y bueno, aquí puedes ver exactamente qué es lo que te comenta aquí bueno, por ejemplo buscar REST Framework otra vez sería algo bastante relacional pero al final la parte más importante siempre es el nombre de la tecnología que en este caso es Django y lo que te quería mencionar de hacer cursos muy específicos que tampoco te los recomendaría al menos a mí nunca me funcionaron es por eso que no los saqué más para dar un ejemplo yo antes hice unos cursos de Django Laravel que creamos una REST API y la consumíamos desde Flutter ese fue un curso que hice como que muy especializado que obviamente eso no existía ni existe actualmente está despublicado otro curso que hice muy específico es consumir una REST API desde Coding Adair 3 tampoco tuvo mucha venta y otro que fue con Mongo un curso de Mongo y Laravel y otro curso de Mongo Flash y Django es decir como que dos cursos en uno ninguno de esos cursos vendió mucho y bueno por lo tanto no te lo recomendaría tanto si acaso como que hice para hacer ahí un agregado porque esos serían también cursos que serían como de siguiente nivel tú ves el curso básico que son los de las tecnologías planas y luego te irías a ese curso es como te digo por más que sea si ya hay pocas ventas en los cursos que posicionan bien por más que sea vas a tener ese conjunto pequeño de posibles candidatos que ya conocen las tecnologías de manera básica que pueden seguir escalando y por ejemplo utilizar o ver el resto de los cursos que te indicaba que son más especializados porque por más que sean los cursos especializados necesitan los conocimientos básicos que son los cursos de base entonces a mí por ejemplo no me formo bien y no te lo recomendaría por tal motivo ese era un punto que te iba a mencionar otro punto es siguiendo con la comparación de Django los cursos de Django el de Django 5 y el anterior ahí también puedes ver que aunque el curso de Django 5 tenga peor ponderación y menos calificaciones está por arriba del otro y la razón que yo puedo deducir es porque el de Django 5 aún así tiene más ventas y por lo tanto la oposición encima del otro y es por eso que el otro por más que sea está más abajo y bueno aquí es un poco porque si comparas Django con Laravel obviamente Laravel es mucho más popular y bueno esta plataforma realmente no se vende muchos cursos es precisamente por eso que está ahí arriba por justamente el factor venta que es más importante que todo esos fueron los dos puntos y otra cosita que te quería comentar lo primero que te voy a decir antes de decírtelo es que obviamente no te lo recomiendo es poco ético poco profesional y es un poco lo que se trata de esto de formar profesionales y no ser profesional pero aún así existe y yo no lo he hecho y ni lo pienso hacer pero me lo han hecho a mí que es la parte del Black SEO que nos referimos con Black SEO son técnicas que deberían ser penalizadas en este caso bueno por ejemplo si lo vemos desde el punto de vista sea en Google o en YouTube sería por el motor de búsqueda en este caso de Google pero por más que sea si las aplicas te ayudan a posicionar o al menos a destruir a la competencia entonces ¿a qué me refiero con esto? bueno una forma de por ejemplo tú matar a la competencia y por lo tanto si tú vas eliminando la competencia tú en teoría deberías tener más chances de ir posicionando mejor es bueno comprando el curso o le dices a alguien que te compre el curso o te creas cuentas fantasma ¿qué me ha pasado? yo muchas veces me han calificado de manera negativa sin razón aparente y cuando ves qué cursos tiene él nada más tiene el tuyo pero bueno por lo tanto sería una especie de cuenta fantasma pudiera ser entonces esa sería una forma precisamente eso es decir en resumen mediante una cuenta de un tercero o una tuya creada bueno otra cuenta que no sea la tuya obviamente no vas a utilizar la cuenta con la cual tú subes tus cursos yo no lo he hecho como te digo ni lo pienso hacer y hago énfasis en eso compras el curso de la competencia escribes cualquier tontería por ejemplo el cielo es rojo Udemy te lo va a aceptar porque ellos son así y obviamente eso va a hacer que ahora ese curso tenga menos calificaciones o mejor menos calificaciones positivas y vaya bajando ahí en el renglón por lo tanto el tuyo pudiera subir en ese caso esa técnica obviamente debiera ser considerada como blackseo porque no es ética pero a Udemy le vale madre entonces bueno es algo que está ahí simplemente te lo quería mencionar porque es algo que yo me he quejado en los vídeos anteriores y que como te digo Udemy le vale madre ya yo he mostrado evidencia de eso entonces bueno ya yo creo que yo puedo concluir ese punto de esa forma así que eso es todo así que pues nada espero que te haya servido cualquier cosa que veas que me haya faltado que no estés de acuerdo siéntete libre en comentarlo y cualquier cosa las personas que estén viendo este vídeo también se pueden ir a la parte de los comentarios y bueno narrar tu experiencia narrar cualquier cosa que tú creas que no haya dicho correctamente que me haya faltado así que sin más que decir vamos a bueno nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!